¡Mamá! ¿Tú sabes que hoy es Halloween? Sí, claro. Incluso hice los disfraces. ¡Uh! ¡Genial! Mamá, ¿podemos hacer Dasha y yo una fiesta en el apartamento? ¿En serio? ¿Qué tiene de malo este lugar? Es que nadie vive por aquí y nosotras dos queríamos contar muchas historias de terror. Bueno, ¿cuál es el problema? Mamá, por favor, por favor, por favor. Bueno, bueno. Pero no te quedes mucho tiempo. Llámame cuando terminen y vendré a buscarte, ¿de acuerdo? ¡Gracias, mamá! Ah, ¿y la decoración? Ah, ¿en el sótano? ¡Eres la mejor, mamá! ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Hagamos una fiesta! ¡Nasha! ¡Hola! ¡No lo imaginas! Mi mamá me dijo que podíamos hacer una fiesta las dos juntas en el apartamento. ¡Sí! ¡Estaremos solo nosotras dos! ¡Sí, sí! ¡Claro que no es una broma! ¡Vamos, claro! ¡Te esperaré! ¡Sí! ¡Necesito que traigas comida! ¡Ajá! ¿No está bien? ¿Y esto? ¡Ya está listo! Lo más importante, películas de miedo. Solo somos nosotros dos. ¡Dasha! ¿En dónde estás? ¿Qué? Quiero decir, ¿se enteraron tus padres de la fiesta? ¿Qué quieres decir con castigada? ¡Pero ya tengo todo listo! ¡Persuábelos! ¡Entonces inténtalo de nuevo! ¡Rayos! ¡Dasha! ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¡Ay, rayos! Bueno, entonces estaré yo sola. Y contigo. Ahora voy a ver una película. ¡La película Hombre Sierra! ¡No deberíamos estar aquí! ¡No te asustes, Sammy! ¡Johnny! ¡No! ¡Date la vuelta! ¡Él está ahí! ¡Katy! ¡Sálvate tú! ¡No te voy a dejar, Jimmy! ¡No, no! ¿Por qué ninguna bala puede con él? Dicen que fue criado por una sierra. ¡No, eso es mentira! ¡Pero debe existir una manera de acabar con él! Existe un tronco mágico en el bosque que su sierra no puede cortar. Pero está en una cabaña. Estamos contigo. ¡Lo estamos! ¡No, no lo entiendo! ¡Haz una estantería! Cuando hay fútbol en la televisión, ¿en qué pensaba? ¡Sí! ¡Ahora tómana y corre! ¡Lo que tú digas, Sammy! ¡Eso da miedo! ¿Ladrones? ¿Invasores? ¡Espera! ¿Qué hago? ¡Ah! ¿Qué hago? Todo esto fue una pérdida de tiempo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿El hombre cierra? Él se existe y él está aquí. ¡Por mí! ¡Protegeré mi casa! ¡No importa lo que suceda! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Debo llamar a la policía. ¡Rayos! ¡El teléfono está en la sala! Esta es mi casa y la protegeré. ¡Eso es! ¡Ah! ¡Aquí voy! ¿Qué hago? ¡Ah! 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 ¿Qué sucede adentro? No veo nada ¡La carga se agotó! ¡Ay no, amigo! ¡No lo hagas, no! ¿Dónde está la otra batería? ¡Claro! ¡Llamaré a la policía! ¡Hola, policía! ¡Hay un ladrón en mi casa! ¡Y es muy peligroso! ¡Apresúrense! ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo que hacer algo! ¡Esta! ¡Es mi casa! ¡Y la protegeré! ¡Sí, así es! Pero, ¿qué debería hacer? ¡Aquí no hay nadie! ¡Me lo habré imaginado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno, parece... ...que... ...todo está... ...en orden! ¡Revisaré la caja fuerte y me iré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Debo buscar... ...una... ...protección! ¡Esto servirá! ¡Sí! ¡Oh! ¡De acuerdo, Shusha! ¡Vamos! ¡Bueno, aquí vamos! ¡Tú puedes! ¡Aquí voy! ¡Aaah! ¿Susha? ¿Papá? ¿Pero qué estás haciendo aquí? Quería una fiesta Vine por el destornillador ¿Y por qué necesitas una olla en la cabeza? ¿Qué hay de ti? Olvidemos todo esto ¿Susha, llamaste a la policía? ¿Y tú? ¿Huimos de aquí? ¡Huyamos! ¡Rápido, corre! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Rápido, corre! ¿Les gustó este episodio? Entonces denle me gusta y suscríbanse al canal ahora mismo Hagan clic en la campana para no perderse ningún episodio Y también escriban en los comentarios cómo ustedes van a celebrar Halloween ¡Yo los quiero a todos y adiós! ¡Arrr! ¡Oh, no! ¡La carga se agotó! ¡Otra vez! ¡No de nuevo! ¡Aquí voy! Hay que apagarla La luz sigue encendida No da miedo de esa forma Creo que sí ¡Ah! ¡Ah! ¿En serio estás bien? Estoy muy bien ¡Ah! ¡Oh! ¡Me duele mucho! ¡Me duele! ¡Me duele mucho! ¡Justo! ¡Fue justo en el talón! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te rías! ¡Oh, Dios! ¡Duele mucho! ¡Ya no puedo pisar bien! ¡Oh! Creo que ahora tengo lágrimas en mis ojos ¡Oh! ¡Oh! ¡Duele! ¡Oh! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Puedes parar de reírte? ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo y ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos de nuevo! ¿Y qué debo decir? Yo después... ¡Oh! Creo que ya lo tengo ¡Sí! ¿Y por qué necesitas una olla en la cabeza? ¡Ja, ja! ¿Y eso qué es? ¡Eso no es una olla! ¡No lo entiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, sí, papá!